Hola chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video chicos espero esten muy pero que muy ra que te te ultra bien Este video pues lo hice porque Brandon GLS me lo pidio Este es una casa de Patricio Estrella espero les, espero les guste chicos Y ya saben regalarle un super y suculento like a la casa de Patricio por los buenos momentos que nos dio con Bobby Esponja en el fondo del bikini Bueno chicos espero les guste, va a costar un poquito hacerla pero ahí le estamos echando todas las ganas del mundo Vamos con una mano arriba y disfruten el video porque ya va a empezar la musiquita, vamos vamos El que no ponga la mano arriba es porque es manco, vamonos Gracias por ver el video 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 Y vamos con este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video